Me llamo Percy Jackson. ¿Soy un niño con problemas? Sí, podría decirse. Malas calificaciones. Bullies. Todo lo normal. Y también hay otras cosas que tal vez no sean tan normales. Ah, ahí estás. ¿Viste algo? ¿Algo que nadie más veía? Las historias que te conté sobre los dioses griegos y los mestizos son reales. Señora Jackson, la situación cambió. Todo va mucho más rápido de lo que se anticipó. Gruber, ¿por qué media cabra en tu pantalón? Lo importante es no entrar en pánico. Percy Jackson. Te estábamos esperando. El rayo maestro fue robado. Esa es tu misión. No olvides lo que te enseñé. Tendrás que ser valiente. ¡Betty!